La plaza Teataplatz, frente a la ópera estatal de Dresde. A fines del año pasado, este lugar se convirtió en un símbolo de la islamofobia. Ahora solo se ven turistas. Pero cada lunes por la noche, aquí se reúnen los partidarios del movimiento Pegida, para preocupación de los musulmanes locales. Los lunes tengo miedo de salir a la calle. Muchos amigos me recomiendan quedarme en casa, debido a las manifestaciones. Me parece una lástima. Hace tres años, Husam estudiaba medicina en Siria, pero tuvo que interrumpir a causa del conflicto. Tras aplicar en universidades de todo el mundo, consiguió una plaza en la renombrada Universidad Técnica de Dresde. La universidad tiene una clara posición contra el racismo y la xenofobia. Víctor, un compañero de estudios de Husam, se opone al movimiento Pegida y tiene miedo por su amigo. Está demostrado que los lunes, tras las protestas de Pegida, aumentan los actos de vandalismo contra los hogares de refugiados. Mi prometida usa un pañuelo islámico. Tengo miedo de lo que podría pasarle si viniera a estudiar aquí. ¿Cómo reaccionaría? Los pañuelos generan comentarios estúpidos. Afortunadamente, Husam nunca fue atacado. Opone una sonrisa a las miradas desaprobatorias. Pero el temor a ser agredido siempre está presente. En Dresde hay un fuerte rechazo a los inmigrantes, aunque la ciudad solo cuenta con un 4% de extranjeros. Pero hay un lugar en el que Husam se siente como en casa. La mezquita Marva el Servini. Pegida se ha vuelto un problema también aquí. Juntos oran por una convivencia pacífica. Más tarde, Husam se encuentra con algunos amigos musulmanes. Ellos dicen que durante el año pasado aumentó el racismo cotidiano. Quieren luchar por una sociedad más tolerante y están pensando en manifestarse contra Pegida. Queremos ayudar a reducir el miedo entre los estudiantes musulmanes aquí en Dresde. Debemos mantenernos juntos y no sentir miedo ante Pegida. No es admisible que las personas sean insultadas a causa de su origen. Todas las personas tienen derecho a una vida digna, donde quiera que estén. Este lunes, Husam volverá a quedarse en casa. Sus padres están preocupados y preferirían que se mudase a otra ciudad. Pero Husam no se deja intimidar. Se quedará aquí.